La Contralora Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Mayra Alejandra González González, aseguró que la presentación de las declaraciones patrimoniales de los trabajadores de la administración se realizarán sin contratiempos, pues estas se podrán hacer en línea. Nosotros contamos con un sistema en línea por el medio del cual el trabajador podrá presentarla de manera electrónica y no nos afecta tanto la situación del tema del COVID. A reserva que las indicaciones se giren por parte de otras autoridades, nosotros tenemos programado que en el mes de mayo, que empieza este primero de mayo, se puedan empezar a recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del ayuntamiento. Señaló que anteriormente se capacitó a los servidores públicos para presentar tanto la declaración patrimonial, la de intereses, así como la fiscal. Nosotros como municipio empezamos con el tema de las declaraciones desde marzo, se giraron las circulares a los diferentes departamentos, haciéndoles del conocimiento que existía la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales de intereses y la fiscal, para que tuvieran sus precauciones y recabaran su documentación. De acuerdo con la funcionaria, la declaración patrimonial es el instrumento establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que el servidor público manifieste la situación que guarda su patrimonio, al tomar posesión de un cargo público, y la forma en que éste evoluciona durante el desempeño de su gestión. Añadió que las declaraciones patrimoniales deberán presentarse durante este mes de mayo y aclaró que la expectativa es que la totalidad de los trabajadores cumplan con esta obligación. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7